difunden audio de una famosa actriz arremetiendo contra lucero en un conocido programa de espectáculos de méxico salió a la luz una supuesta grabación en donde se escucha a la actriz venezolana gabriela spánic irsele a la yugular a la novia de américa en el audio spánic relata un episodio que ocurrió cuando lucerito participó en la edición brasileña de la telenovela carita de ángel en él se puede oír la opinión de la actriz aseverando que aunque la mexicana trata de ser linda nadie le cree asimismo en la venezolana asegura que lucero es una envidiosa porque hasta vídeos han salido que lo corroboran haciendo mención al caso donde fue a abrazar a una niña en una fiesta y ésta reaccionó como si le molestara lucero es una envidiosa llamando a la gente a joder porque hasta vídeos han salido de la tele que ella está allá fue abrazar a la niña en una fiesta en la carita de años y la niña como que le como que hizo así con la mano como que no me la diga lucero me entiende cosa se le dio la actitud y ella trata de ser la más linda la más nana y le cree un coño es válido recordar que gabi es panic y lucero actuaron juntas en la telenovela soy tu dueña en el año 2010 en la que compartieron créditos con fernando colunga y sergio goidi se supo que el melodrama del que hace referencia es panic fue transmitido en 2016 en el lucero personificó a teresa recente en larios hasta el momento ninguna de las artistas ha emitido un pronunciamiento al respecto en otro orden de ideas es panic hace unos días dejó ver en las redes sociales su impotencia al ser criticada por algunas personas quienes la señalaron de no hacer nada por su país venezuela nación que atraviesa una dura crisis socioeconómica la actriz quiso aclarar que ella tan solo es una madre venezolana que lucha por su estabilidad y la de su hijo también afirmó que evidentemente la situación de su país no le es ajena pero que no puede hacer mucho más de lo que está en la medida de su alcance por último pidió que no le exijan cambiar lo que ocurre en venezuela debido a que no tiene ni poder político ni económico al tiempo que indicó que reza a diario por su tierra natal